¿Por qué Haití tiene mala suerte? Este es el título del video ¿Por qué Haití es pobre? Y hay tanta hambre, tanta pobreza y tantas enfermedades Todo lo malo le pasa a este pobre país A pesar de ser el primer país que se liberó de la esclavitud Haití es uno de los países que más le gusta trabajar Por más que luchen y luchen, nunca progresan ¿Por qué Haití está condenada a un destino cruel? Bueno, esto tiene una explicación Y para esto nos remontaremos al año 1492 La isla, la española Nombre dado por los españoles Era una tierra bendecida Una tierra rica en recursos medioambientales Una isla verde, buena vegetación Luego llega la división Los españoles controlan la parte este de la isla Y los franceses la parte sur Lo que se conoce como un tratado de Aranjuez La isla era rica Muy, muy rica De todo Era una tierra muy bendita Era una isla muy deseada En el Caribe En el Caribe Por todos los europeos La parte francesa Producía más Que la parte española Lo que hoy se conoce como Santo Domingo La isla producía frutas Producía oro Y producía carbón Era tanto el éxito Que llegaban 20 mil esclavos diarios a la isla El 80% para Haití Dominado por Francia Y el 20% a Santo Domingo Dominado por España Que ironía de la vida Que los españoles envidiaban a Haití Por ser la tierra tan buena Llegaron a tener 2 millones de esclavos El país de América con más negros Pero ahí viene el problema Tantos negros esclavos empezaron a rebelarse Los esclavos eran 10 veces más en la isla que sus colonizadores Pero luego aparece un héroe para los esclavos Macandal Nombre Francois Macandal Fecha desconocida Posición esclavo Frase famosa Si el dios de los blancos castiga a los negros Bonje castigará a los blancos Macandal fue atrapado y quemado Pero inspiraría a otro jovencito Doty Bookman Nombre Doty Bookman Nacimiento Jamaica Posición sacerdote vudú Frase famosa Deme todo su alma Para que Bonje no se libere de los esclavistas Cecil Fatimán Nacimiento Santo Domingo Ocupación sacerdotisa y revolucionaria Estas 2 personas Doty Bookman y Cecil Fatimán Son los culpables de todo lo malo que le pasa a Haití Ellos organizaron la fiesta a Guacaimán Donde hicieron un pacto con el demonio El cual consiste en que el diablo sacaba a los colonizadores Y ellos le entregaban su alma Hay haitianos que progresan y otros no Todos los hijos, nietos y bisnietos Su descendiente de los que estaban en esa ceremonia Llevan una maldición generacional El diablo tiene poder sobre ellos Y no los deja avanzar Los haitianos que se liberaron de esa maldición Fueron muy pocos Y esa maldición Lanzaron la tierra de Haití Algo parecido pasa en África Que les explicaré en otro video ¿Viste el terremoto que pasó con Haití? A Santo Domingo no le pasó nada Todo lo malo es para Haití El haitiano le gusta tanto la bujería Porque es un gemma lindo que llevan en el corazón Para que busquen formas de poder alimentar a los demonios Cuando creas que alguien cercano joda con bujería Jaléate ¿Por qué crees que el sur es el lugar más pobre de la República Dominicana? Porque Haití ha contagiado energía maligna a sus más cercanos Los haitianos son buenas personas Pero son víctimas de ese pacto maligno Que protagonizaron en la ceremonia de Boas Caimán Mira cómo viven los haitianos de Chile Aunque trabajen, viven mal Les gusta vivir en lo feo En la República Dominicana Los haitianos viven en los bateyes Donde ellos vayan, sus demonios los siguen ¿Por qué dicen que los sureños son malos? Hay personas que se ofenden Cuando les dices sureño o sanguanero Recuerda, al lado del sur está Haití Y hay muchas personas que tienen la maldición Que han nacido en República Dominicana Y son haitianos Pero por nacer en R.D. son dominicanos Para finalizar, en América hay tres países que hicieron este tipo de pacto Haití está controlada Por un demonio ¿Por qué Haití tiene mala suerte? ¡Pues una persona que tiene la maldición! Bueno, yo me estoy haciendo la maldición